Escribe de forma aproximada el radicando, de tal manera que la raíz cuadrada esté bien colocada en la recta. El radicando es el número que está dentro de la raíz y nos dice que tenemos que hallar la raíz cuadrada de un número. Y el resultado nos tiene que dar entre 2 y 3. Es más cercano a 2 que a 3, como podemos ver por la colocación de la flecha. Para calcularlo, lo que haremos es elevar 2 al cuadrado, que nos da 4, y 3 al cuadrado, que nos da 9. Por lo tanto, nuestro número ha de estar más cerca de 4 que de 9. Por lo tanto, podríamos decir que, por ejemplo, podría tratarse de la raíz cuadrada de 5. Con la ayuda de la calculadora, podríamos calcularla para ver si efectivamente está más cerca de 2 que de 3. Si le decimos a la calculadora que nos haga la raíz cuadrada de 5, nos dice 2,2360, es decir, que está más cerca de 2 que de 3.